Hola amigos, soy Carlos Jalif, el editor de FastMag, y es el reporte motor 35 de abril 18 de 2021. Empecemos con lo que estuvo muy tupidito este fin de semana, de este lado del Atlántico. NASCAR tuvieron la carrera de Richmond, el tercero de los óvalos cortos de la temporada, y además los tres seguidos. Y Daniel Suárez anduvo bien, decente, arrancó desde atrás, 27, terminó 16, y ahorita marcha en el sitio 23 en los puntos, pero no hay mucha diferencia entre el 23 y el 18, realmente está alcanzable. El problema es que el 17 ya ganó una carrera, y el 16 sí está a más de 40 puntos, entonces eso es equivalente a otra carrera. Ahí tiene que ponerse las filas Daniel, si quiere gratificar a la casa por la copa, que es el objetivo. El ganador fue un hombre de Hendrick Motorsports, el tercer ganador distinto de esta escudería, ya ganó Kyle Larson, ya ganó Lord Byron, y ahora gana Alex Bowman. Pero el que no ha ganado es casualmente Chase Ellis, que es el campeón defensor, o sea, se supone que el mejorcito de estos pilotos. Y van ya ocho ganadores distintos en nueve carreras, un tercio de la temporada, en la temporada regular, así que se está poniendo interesante la cuestión. También tuvimos Indy Pro 2000. La Indy Pro 2000 fue, digamos, agridulce para nosotros como mexicanos. ¿Por qué? Ahorita les platico. Resulta que la carrera del sábado en Barber Motorsport Park en Alabama, Manuel Suleiman fue tercero, pero pues no contaban con la astucia. ¿Saben qué? Lo descalifican en la revisión técnica porque me dicen que hay un problema de peso. Y luego me dicen que la gente es que Manuel perdió casi dos kilos en la carrera en el calor y entonces estaban como medio kilo abajo en el peso del auto. El problema no fue una cuestión técnica, sino fue que perdió demasiado peso. Entonces, pues habrá que dejarlo tomar agua antes de irse a pesar la siguiente vez porque no es posible que por eso pierdas un tercer lugar. El ganador fue Bryden Eves, de un gringo que viene también de la USF 2000. Luego en la segunda carrera, en la dominical, ya aquí le fue mejor a Manuel. Manuel quedó en el sitio octavo en la segunda carrera, había arrancado noveno. Bueno, avanzó algo, pero sí raro porque realmente había muchas esperanzas de que empezara fuerte con alguna victoria, podios, etcétera, y se metió al destino. También corrió Enzo Fittipaldi, que quedó en el sitio dodécimo en la primera carrera, en el décimo en la segunda. Total que ahorita Manuel va penúltimo en el campeonato y Enzo va dodécimos en el sitio 12. Ahí va Enzo Fittipaldi en la Indy Pro 2000. Y luego tuvimos también en Barber la estelar que fue la Indy en la cual Pato Ward arrancaba desde la posición de privilegio y hubo pues mucha acción. De hecho, Pato lideró bastante del tiempo que estuvo en la pista, pero en los fosos, otra vez el equipo McClaren, Arrow, etcétera, etcétera, SPS, Schmidt-Peterson, no le está jalando bien y ahí perdió realmente la carrera. Y el que tomó la victoria fue Alex Palau, que es el contratado del español, que corría en la Superfórmula allá en Japón y tuvo buenos resultados. Y ahora está contratado por Ganassi Racing. El año pasado también fue gran novato, no es más, fue el segundo mejor de los novatos y ahora ganó. Este corre con Chip Ganassi y se desfasó y se mató adelante. Los embates de Will Power y de Swartix que comenzaron en el podio. Y Pato fue, digamos, el mejor de todos los demás al quedar en el cuarto sitio. Bueno, pues está bastante bien. Palau lleva 53 puntos, Pato 34, está en el cuarto sitio, a 19 de diferencia. Esto apenas comienza y seguimos hace semana en 100 puntos. Ahora brinquemos el charco, o sea, así le dicen al Atlántico, los que nadan muy bien. Y resulta que hubo acción en varios frentes de aquel lado. En el Lamborghini, en el Supertrofeo Europeo, había dos mexicanos corriendo en Monza. El sábado, mal día para ambos mexicanos. El Mijidorbeck iba en tercero cuando Jonathan Checotto, el hijo del gran campeón de motociclismo, intentó un rebase ahí muy raro. Se tocaron, eliminado. Y queda séptimo en clase, que fue a último lugar. Y el que iba ganando era Raúl Guzmán en el auto 41, en otro Lamborghini y huracán, evolución. Y resulta un pinchazo malísimo y queda sexto en clase y también pues resuelve más. El domingo, sin embargo, se recuperan. Raúl Guzmán alcanzó el podio, quedó tercero y Mijid quedó sexto. Entonces ya como que agarraron su ritmo, estuvieron mejor el domingo y ya marcaron sus primeros puntos. Los dos mexicanos están corriendo en el Supertrofeo Europa de Lamborghini. Aparte tuvimos también la europea alemán, pero esta fue en Montmeló, las cuatro horas de Montmeló, y ahí corría Memo Rojas, que Memo Rojas hizo un carrerón, no carrera, un carrerón, según todo mundo nos comenta, avanzando del sitio 12 hasta quedar sexto. Claro, Memo con Tristán Gómez Dí, que ya había estado en Le Mans y que había estado también en la IndyCar, y con Hans Winder de la GP2, quedaron en sexto y los ganadores fueron casualmente, fíjense, Robert Kubiksen, el polaco, que es Fórmula 1, se sube a esto y gana. Claro, apoyado por Jean-Louis de Lepa, que era también de la Fórmula 2 y por un chino que se apellida Jean, de ese sí no tengo gran conocimiento. Luego, también correron ahí Diego Menchaca, Diego Menchaca, otro mexicano, que él corre con el que sería el rey de Austria si Austria fuera todavía reinado, con el Hasbro, y con Bradley, Richard Bradley, que es otro que ya ha ganado en su clase en el año 12 de marzo. Ellos quedaron en el lugar 11, y el que quedó adelante de ellos, o sea, entre estos dos mexicanos, que en séptimo absoluto fue Pietro Frittipaldi, que corrió con Andrade y con Fahl, y quedó séptimo. Total, ganador Kubiksen en la europea alemana, las cuatro horas de motel. También se corrió la MotoGP, la tercera fecha del año, la primera, digamos, ya interesante en Europa, porque había sido una fecha doble la que había habido en Qatar, y ahora sí se dieron con todo. Buenísima carrera como todas esas que dan en la MotoGP, especialmente en Europa, y el año pasado habían andado muy bien los de KTM, que ganaron ahí en el circuito de Algarve, pero esta vez los de KTM, pues no, nada, no se les dio, y volvió a ganar Yamaha, llevan tres victorias seguidas, volvió a ganar el Diablo, Fabio Cortararo, y una carrera muy buena, pero también con muchas caídas se cayó Johan Zarco de Ducati cuando iba en tercero. Se cayó Alex Rims de Suzuki cuando iba en segundo. Eso permitió que Peco Bañaya, que había sido, digamos, le habían quitado el tiempo del sábado cuando tenía un tiempazo que era digno de la posición de privilegio, lo mandaron al sitio once, remontó desde ahí, y quedó segundo adelante del campeón mundial defensor, Joan Mir de Suzuki, quien quedó en tercero. También Valentino Rossi se cayó justo cuando iba adelante de su medio hermano Luca Marini, se cayó Jack Miller de Ducati, total, muchas caídas, y ahora Fabio Cortararo es el líder nuevo del campeonato con dos victorias, la otra fue la madre de Jumbo. Hubo también acción en México, aquí tuvimos la Supercopa, y ya saben, la Supercopa tiene muchas categorías, y en la Fórmula 5, victoria de Edwin Arenas, y en segundo lugar el campeón defensor, que es Enrique Reina, el putosino, y el tercero Felipe Solís. Luego en los tractocamiones se impuso el campeón defensor, Romero Richards, quien volvió a ganar y va rumbo a otro título. Y en las motos fue Villalobos el que ganaron Expertos, Delgado en Intermedios, y Mondragón en Pro, o sea, profesional. La estelar fue la Supercopa Mercedes con dos mangas, y en ambas mangas salían desde adelante los del equipo de los refresqueros de Jalisco, que estaban en su pista en Guadalajara, en la Autolipía de los Jumbenes. Resulta que en la primera arranca Majo Rodríguez haciendo dueto con Noel León, y Noel León recibe el auto después del cambio de pilotos en octavo sitio, y se va hasta el frente, y gana la carrera Majo con Noel León para el equipo de los refresqueros de Guadalajara. En segundo sitio quedan Salvador de Alba y Marco Marín, que habían salido en la posición de privilegio y son coquiperos nominales de los que ganaron. Y en tercero queda Michel Jordain con Franco Zanella, y ellos son los del equipo ese famoso, el Andretti Jordain Autosport, que se llama, ellos quedan en el podio en tercer lugar. En la segunda manga es un avance de un sitio para Marco Marín y Salvador de Alba, que suben del segundo al primero y ganan para día completo para los refresqueros de Guadalajara. Y en segundo también avanzan en un sitio Franco Zanella y Michel Jordain, la escurain obviamente, porque mi papá es el director de la serie, Duane, etcétera, etcétera. Y ellos quedan en segundo sitio. Y en tercero, otro ex-champ car, Mario Domínez con Jaime Guzmán, ellos quedan en tercero, aunque también lideran una gran batalla que tienen Homero Richards con su sobrino Emiliano. Estuvieron de líderes un rato, pero no terminaron ganando. Total, Supercopa en México ya arrancó y esperamos que pronto también lo haga la máscara en México. Esto fue el reporte motor de un domingo trupidito y tenemos bastante más acción. Escuchen el motor sapiens, denle like, campanita, todo lo que quieran. Y nos escuchamos más adelante. Estamos FASMAG en 4737.